El Real Madrid bloquea la venta de entradas en la Champions. Así como lo estás escuchando, bloquea la venta de entradas en Champions. Al rival, al Eintracht Frankfurt, perdón, mi alemán es muy malo, pero le da 3.800 entradas. 3.840 para ser exacto. ¿Qué pasa? En una hora les compran todas las entradas. Y el Real Madrid, al ver que venía un ritmo frenético, tranca automáticamente y bloquea la venta de entradas para el equipo alemán. Vamos a estar hablando de eso en este video. Pero además vamos a estar hablando de una oferta millonaria que se le hizo a Luka Modric. Un Luka Modric que tiene su edad, que en principio algunos dicen ya se estaría por retirar, estaría pensando en colgar los botines. ¿Y qué pasa? Le ofrecen una cifra que es millonaria, no entiendo cómo dijo que no. Hay una sola explicación y es que se quiera retirar en el Real Madrid y que quiera mucho al club. Esa es la explicación que yo le doy, otra no la encuentro. Y le dice que no al fútbol árabe con una oferta multimillonaria. Multimillonaria. Además de esto, el Real Madrid tendría que desembolsar 25 millones de euros si quiere fichar a Kepa. El guardameta, si se lo quiere quedar, hay que pagar. Paganini le dicen por acá. Además, Carlo Ancelotti le dice al Real Madrid, ojo cuidado, hay que contratar un zaguero. Hay que contratar un jugador más. Yo pensé que iba a decir un delantero, pero no. Pide un zaguero. Recuerden que el Real Madrid tiene tres zagueros. Tenés a Nacho, a Rüdiger, tenés a Lava, pero quiere uno más. Quiere uno más. Y le recomienda un italiano. Bueno, voy a estar contándote de quién se está hablando en este momento. Y después, lo que está hablando todo el mundo es el premio The Best que deja afuera a Vinicius. Y eso causa malestar en los fanáticos del Real Madrid. También comentame eso y decime qué opinás. ¿Estuvo bien la FIFA dejar afuera a Vinicius del The Best? ¿O no? Vinicius es un fenómeno y tendría que estar. O la verdad, Vinicius no tiene méritos suficientes como para ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Comentámelo abajo y hácemelo saber. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. Comenzamos con las noticias del día. Ya sabés, no me gusta hacerte perder el tiempo. Hago muchas noticias en cada uno de los videos. No sé si vos preferís que yo haga un video por día o un video. O cinco videos por día de 10 minutos cada uno con una sola noticia. Pues yo prefiero un video, ocho, nueve noticias, rápido. Por ahí otros trabajan de otra forma y hacen un video por noticia. Y eso por ahí le funciona mucho más. Y capaz que el que está equivocado soy yo. Si te gusta así, hácemelo saber. Yo creo que es más nutritivo porque te hace perder menos el tiempo. Pero si no, bueno, volcaré y cambiaré. Y haré lo que hace todo el mundo para, bueno, ver si eso funciona también. Porque por ahí el camino es por ahí y yo estoy equivocado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. En fin, estas son las noticias. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Te lo decía, el Real Madrid bloquea venta de entradas en Champions. Y más precisamente en Alemania. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que lamentar. Esto ya le pasó al Barcelona jugando Champions. Y el Real Madrid, Pillo, estuvo activo. Y esto ya es una opinión personal. La verdad que estuvo atinado y creo que fue correcto lo que hizo. Pone a la venta entradas. Pone a la venta a las entradas. Es la hora del mate. Soy uruguayo, estoy viviendo en España. Pone a la venta las entradas. La FIFA le recomienda al equipo local poner un mínimo de un 5% de entradas del aforo total. El aforo total del estadio del Real Madrid anda en los 65.000 espectadores. Un poquito más de 65.000 espectadores. ¿Qué hace el Real Madrid? Bueno, les da el 5%. Las pone a la venta. A la hora se venden las 3.840 entradas que tenían a la venta. A la hora, sí. Falta más de una semana. Bueno, un poco menos de una semana. El Real Madrid actúa rápido, actúa bien y está allornado a los tiempos que corren. Para mí fue un éxito total lo que hizo. Algunos dirán que no, que eso está mal. Pero para mí está bárbaro. ¿Por qué? Porque se supone que vos sos local. Entonces se supone que tu estadio tiene que estar lleno de tu gente. Y es lo que va a pasar. En el Real Madrid va a vender todas las entradas y se va a llenar el estadio. De hinchas del Madrid. Ojo. Lo que hizo el Real Madrid fue, vio que había una cantidad de IPs que vienen desde Alemania comprando entradas. ¿Y qué hace? Pare la música. Freno de mano. De Alemania no pueden comprar. Punto. Dejando que los hinchas del Real Madrid compren su entrada para poder ver el partido de Champions. Que los de Alemania van a poner una VPN, una VPN como le dicen acá en España. Y van a entrar con una IP y van a hacer sus cosas y van a comprar entradas. ¿Qué venderán? 3.000, 4.000 entradas más de esa forma. Perfecto. Pero el estadio que es de 65.000 personas va a tener 50.000, 55.000 personas que son del Real Madrid. La mayoría es del Madrid. Entonces la localía se va a sentir. En caso contrario, perdés la localía. Este cambio de tema te llevo para otro lado para no enrollarnos mucho. La oferta millonaria que Modric rechazó una vez más de Arabia. Y te lo decía en el comienzo. Mira, no te voy a dar vueltas. 200 millones de euros. 200 millones de euros le daban a Luka Modric por irse al fútbol de Arabia Saudí. 200. Está claro que Luka Modric es multimillonario ya. A esta altura es multimillonario. Está claro. No es un misterio. Pero son 200 millones. ¿Qué dijo? No. No voy. Y esto solamente yo lo entiendo de una única forma. Es muy fanático del Real Madrid. Es muy hincha del Madrid. Y quiere retirarse en el Real Madrid. Quiere retirarse en el Real Madrid. O por lo menos dar lo mejor en el Real Madrid. Y cuando se vaya que le hagan una buena despedida. Irse bien. Y no irse por el dinero. Irse porque realmente se quiere retirar del fútbol. Yo la verdad aplaudo esto. Porque claro. No lo necesita. Él ya es millonario. Ahora entiendo de repente el jugador juvenil. No doy el nombre. Te va a venir a la cabeza enseguida. Que le ofrecen una cifra gigante. Y el tipo tiene menos de 20 años. Le ofrecen 200 millones. Hasta luego. Se va a hacer casa y ya está. Ven que entran los 200 millones y ya está luego. Tienen la vida solucionada. Y en caso de poder seguir jugando al fútbol. En dos años vuelvo. Y sigo compitiendo en el máximo nivel. Pero aplaudo lo de Luka Modric. Que también entiendo la de Benzema. Por ejemplo. Aprovecha el último contrato. Y también se va a ganar sus millones. Veo bien todo. La verdad que veo bien todo. Pero esto lo aplaudo. Porque vos te das cuenta que. El tipo realmente siente el club. Por el otro lado. Carlo Ancelotti. Le recomienda al Real Madrid. Que contrate un central. Porque tienen a Nacho. Está Alaba. Está Rudiger. Pero necesita un central. Y se habla de Bastoni. Según dice por acá. El portal fichajes.com. Tiene tica azul. Pero acuérdate que el tica azul. En cualquier plataforma se compra. Así que por lo tanto. Ya no tiene validez. Pero dicen que Bastoni. Jugador italiano. Podría ser el recomendado. Por Carlo Ancelotti. Para estar en el Real Madrid. Por otro lado. La FIFA ponen acá. Menosprecia a Vinicius. Y no lo nomina al de Best. Hay 12 jugadores nominados. Julián Álvarez. Marcelo Brozovic. De Croacia. Kevin De Bruyne. De Bélgica. Gundogan. De Alemania. Arlene Haaland. Rodrigo Hernández. Rodri. Perdón. Bueno. Este jugador. Kylian Mbappé. Lionel Messi. Ozymen. Reis. Bernardo Silva. Y no está. Vinicius. A ver. No sé. Ustedes opinen. Yo no me voy a mojar. No me voy a mojar. No voy a opinar sobre esto. De todas formas. Yo creo que la discusión va a estar. Entre Haaland y Messi. Quién se lo llevará. Creo que va por ahí un poco la discusión. Por el otro lado. Lo último que quedaba. El Real Madrid tendría que pagar 25 millones de euros. Si se quiere quedar con Kepa. En caso de que continúe. Porque el Real Madrid se analiza al equipo de la próxima temporada. Y ante la posibilidad de que Kepa. Continúe en el club. Le consultó el precio al Chelsea. Y el Chelsea le dice 25 millones de euros. Por lo tanto. Va a tener que desembolsar esos 25. Si quiere quedarse con Kepa. Para la próxima temporada. Hasta acá las principales noticias del día. Si no vieron las noticias del Barcelona. Están en el video anterior. Así que nada. Si te gusta este contenido. Hacemelo saber en la cajita de comentarios. Y si te quedaste hasta el final del video. Dejame tu comentario. Así te saludo también. Y te doy las gracias por quedarte hasta acá. Y deja tu comentario. Te vuelvo a repetir. Así te puedo agradecer por ver todo el video. Y sentir que todo este trabajo vale la pena. También si podés suscríbete. Porque estamos llegando a los 200.000 suscriptores. Y nada. Solamente faltas vos. Así que dale. Metele duro. Nos vemos en el próximo video de Fútbol Living. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living.